Yo pensé que Pastor Mubo va a hablar y ver. Nosotros fuimos a Antigua y Barbuda para buscar el digno. Y realmente ayer podía compartir un poco, pero realmente Dios preparó el tiempo de esta tierra y las islas del Caribe. Y realmente no había ningún contacto. Y en primer día nosotros reservamos el hospedaje, pero el mismo día de la llegada canceló. Por eso en la noche dormí en el aeropuerto y yo era muy vago y fui muy vago y oré a Dios, ¿qué hago? No hay hospedaje. Pero realmente Dios nos guió. Nosotros tocamos muchas puertas de la iglesia y compartimos la palabra con muchos hermanos. Y este Antigua y Barbuda es un país muy pequeño comparado con otros países, pero realmente caminamos mucho. y caminamos, caminamos y tocamos las puertas y compartimos ese mensaje. Y algunos pastores dijeron que ya mi país está evangelizado. y muchos pastores dijeron que sí, este mensaje no tiene ningún, es correcto, no hay ningún error, pero realmente solo está allí. Pero nosotros encontramos un pastor, se llama Paul Andrew, y realmente no hablamos mucho. y cuando yo le llamé primeramente para tener compromiso pero cuando le llamé él dijo que estoy muy ocupado y hable con mi secretaria y yo pues, ¡ay, ok! Pero después de hablar con él él estaba muy interesado y después él él meditó los materiales y el video y después él nos invitó a la iglesia por eso el pastor Mo podía predicar el mensaje y en este momento Dios le reveló el evangelio que Jesús es el Cristo. Y, pero yo sé que ahora no hay ningún foto y más que más que ¡ah! eso sucedió, este sucedió! pero pero realmente quiero compartir lo que el Señor nos nos dio nos dio para percatar ajá y nosotros tocamos muchas puertas y compartimos muchas veces y corríamos mucho y pero realmente yo como pastor Stan nos dijo que es posible que podemos correr sin Dios y realmente somos el equipo de la evangelización mundial y ya estamos en el evangelio pero es posible que perder el evangelio durante el camino de la evangelización mundial y como ahora pastor Arnold compartió de segundo Pedro y ay Dios no no eso me impactó porque realmente este segundo Pedro era para lo que creen que Jesús es el Cristo pero están esperando esperándonos y yo pensé que fuera de la iglesia pero realmente esperando nosotros y como así y realmente más que realmente necesitamos estar con Dios y como pastor Amabel hoy predicó y el problema de lo humano es separación de Dios pero ahora también a nosotros también necesitamos estar con Dios y necesitamos disfrutar con Él disfrutar Emmanuel y durante el viaje en Antigua y Barbuda y por 15 días nosotros estábamos allí pero nuestro Señor sigue enseñándome que realmente tiene que evangelizar conmigo y también muchas veces digo que tengo que seguir la guianza del Señor pero era solo un como muchas veces yo digo que tengo que seguir la guianza del Señor pero realmente era muchas veces estaba haciendo la evangelización y evangelizó para buscar el digno pero realmente muchas veces seguía mi decisión mi mi deseo o y mi mi camino no no era agradable agradable a Dios pero realmente cuando realmente estamos siguiendo la guianza del Espíritu Santo entonces hay paz verdadero y también eso es esto tiene que ser nuestra realidad cada momento no no solo no solo teoría y también realmente Dios está con nosotros eso no es un sentimiento porque yo yo personalmente yo paso mucho tiempo y corría corría pero mi relación con Dios como era como empresa y pero no no es así me di cuenta que como hablar y como yo usé esta expresión muchas muchas veces como ya somos matrimonio y pero pero hablando con mi esposo acerca de de trabajo y hablando con mi esposo de evangelismo y organizando muchas cosas pero no 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 hablamos algo casual no comemos juntos pero me di cuenta que Dios quiere hablarnos quiere comunicarnos y realmente mucho tiempo yo estaba separada de Dios yo entendí entendí que la lección lecciones que que el problema fundamental del hombre es separación de Dios y Satanás y pecado pero realmente podía percatar que eso realmente es mi problema y realmente necesitamos hay como perdón y realmente necesitamos estar con Dios y cada lección podemos memorizar todo lecciones o todo versículo de material pero realmente cada uno tiene que ser mi realidad tiene que ser mío y porque muchas veces yo solo memorizando y predicando pero realmente eso no es mío pero este tiene que ser mi vida y Juan 14 6 y yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene padre sino por mí pero realmente yo yo memorizé este versículo desde mi infancia pero nunca me impactó y nunca me salvó nunca me tocó mi corazón pero realmente si Jesús es el verdadero rey y sacerdote profeta por eso el camino la verdad y la vida yo memorizé pero recientemente realmente realmente Jesús es el Cristo este evangelio él es el camino y la verdad absoluta y la vida realmente nosotros podemos vivir con este evangelio cada día necesitamos este evangelio cada día cada día no cuando solo recibir la revelación y ya no es eso y necesitamos creer constantemente no yo no expliqué mucho del ministerio de Antigua y Barbuda perdón pero solo eso quería quería compartir porque recientemente me di cuenta que que Dios está conmigo es la realidad no es sentimiento o no es no es emoción realmente porque algunas veces aunque creo evangelio pero algunas veces me siento muy así pero realmente esta realidad que Dios está conmigo por medio del evangelio no cambia la verdad no cambia realmente quiere que creo que Dios quiere que percatar que Él está conmigo y anhelamos que nosotros siempre disfrutando el tiempo con Él muchas gracias gracias